Regreso y vamos a platicar vía Skype con Saúl Arellano, con el doctor Saúl Arellano, experto en temas de desarrollo social. Lo buscamos después de que nos enteramos de esta situación que difiere un poco de lo que se ha manejado aquí a nivel oficial en Guanajuato, como Estado en sus índices de desarrollo humano, que a veces es diferente, las diferentes formas de clasificarlo. El desarrollo social es una cosa, el desarrollo humano es otra. Ahora, Saúl, ¿cómo estás? Gracias por aceptar esta llamada, muy buenas tardes. Al revés, querido Arnoldo, gracias por el espacio, como siempre. Y bueno, en esta lógica de lo que hoy parece ser una nueva estrategia propagandística del gobierno del Estado, pues sí parece que... Llegada al informe de gobierno, hay que decirlo. Así es, y hay que poner mucho énfasis y cuidado en la información de cómo se está manejando a nivel estatal esta gira que tiene el gobierno del Estado por los municipios, que yo insisto, parece más bien campaña electoral, con una serie de datos que si bien es cierto tienen algunos criterios de objetividad, lo cierto también es que cuando uno revisa los indicadores relativos sobre todo al desarrollo humano, como bien decías, pues dista mucho de las cifras alegres que se están dando a conocer, ¿no? Vimos que escogió el gobernador y sus asesores, los redactores del informe, aquello que les favorecía. Parece que ese no es el espíritu de un informe. Un informe es un Estado del momento en el que se da, el Estado de la Nación, dicen otros países, aquí sería el Estado de la entidad. Y no estamos viendo una película completa, Saúl. Platícanos un poco en el tema específico del desarrollo humano. Bueno, es una definición del programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, ¿no? No es una cuestión inventada. Así es. Bueno, de hecho, el índice del desarrollo humano es uno de los indicadores más acreditados a nivel internacional. Lleva 25 años midiéndose por el programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, efectivamente. Es un concepto que surge de autores tan importantes y relevantes como Amartya Sen, el Premio Nobel de Economía, que junto con otros en 1990 diseñaron para las Naciones Unidas un indicador que permitiría medir cuál es el progreso en varias áreas. El índice se mide, o mejor dicho, tiene prácticamente 98 indicadores, se sintetizan en este índice y que nos dicen cómo está básicamente el estado del desarrollo de un país en términos de generación de capacidades. Lo que mide el índice de desarrollo humano en realidad es que tan empoderada está una ciudadanía. Se incluye varias áreas, una de la salud, otra es la dimensión del ingreso, la otra es la dimensión de la educación y la otra es la dimensión del trabajo y recientemente se ha incorporado una dimensión adicional que es la del empoderamiento de las mujeres. Se mide a través de lo que le llaman el índice de potenciación de género y en estas variables, pues Guanajuato no sale nada bien en la última medición 2015. O sea, estamos en la parte abajo de la tabla, digamos, si lo dividiéramos en porcentajes, en deciles, quizás estaríamos de 1 a 100, hacia el 80 o más bajo, ¿no? Así es, mira, puesto en términos muy pamboleros, estaríamos apenas arriba de Chivas y Pumas, ¿no? Para poner en contexto cómo está el estado de Guanajuato. Como el León, más o menos. Más o menos. Y mira, el problema no solo es la posición que tiene, sino que el estado de Guanajuato se ha ido hacia atrás, que eso es lo más delicado. No quiere decir que no haya avanzado. Lo que el índice mide son posiciones relativas. Es decir, qué tanto están avanzando las entidades, qué tan rápido lo están haciendo. Y lo que ha ocurrido en los últimos seis años, Guanajuato se cayó del lugar 24 al 26. Es decir, nos seguimos dos lugares. Pero si nos vamos un poco más atrás, 10 años, en el 2004, en la medición, Guanajuato estaba en el lugar 22. Entonces, algo está pasando, que no se están haciendo cosas. Guanajuato, insisto, en 10 años han caído cuatro lugares en el índice del desarrollo humano. Bueno, y si fuera de 1 a 100, pues sería más o menos quizá hasta tolerable. Pero cuando estamos hablando que son 32 entidades y que Guanajuato recrocede el lugar 22 al 26 en términos relativos, habría que sí preguntarnos qué es lo que estamos dejando de hacer. Pero, Saúl, sí, perdón, déjame, digo, interrumpirte para preguntarte algo. Cuando no se aceptan estas cifras, cuando se le ocultan a los ciudadanos, cuando se pretende únicamente mostrar aquellas que son favorables o que hablan bien o que muestran resultados con una calificación positiva, bueno, la autoridad pareciera ser que no se está abocando a lo urgente y a lo necesario. Digo, poniéndolo también en un ejemplo, como tú dices, Juan Bolero, es como si un alumno presume que está bien en la educación física, pero está mal en matemáticas y en español, y trata de compensar una cosa con la otra. Si me escuchaste, Saúl. Yo lo que estoy percibiendo es... A ver, ya te escucho. Ah, no, ahí ya me escuchan. Sí. Ah, ok, mira, yo te decía que no solamente es esta parte del mentir, sino ir al contrario de las tendencias internacionales. ¿A qué me refiero? México forma parte de lo que se llama la Iniciativa Global por los Gobiernos Abiertos. Esta iniciativa global, que además México preside en este año junto con India, lo que tiene de importante es que haya una exigencia a nivel internacional respecto de la urgencia de construir gobiernos abiertos. Y eso significa no solamente rendir cuentas, sino que también significa decirle a la población con toda honestidad qué es lo que está bien, pero también qué es lo que está mal, qué es lo que se está dejando de hacer. En el ejemplo que tú das, es perfecto, porque permite identificar que vamos muy bien en inversión extranjera directa, por ejemplo. Es cierto que el Estado de Guanajuato ha captado una gran cantidad de recursos por esta vía, pero lo que no se dice, por ejemplo, frente a este dato, es que recibimos más por remesas familiares del extranjero, fundamentalmente de los Estados Unidos, que por inversión extranjera directa. Doy el dato solamente del 2014. De acuerdo con el Banco de México, a Guanajuato ingresaron alrededor de 1.800 millones de dólares, y esto contabilizando todo lo que se invirtió de inicio con las grandes automotrices que hoy están en el Estado. Bueno, en términos de remesas, son 2.500 millones de dólares, es decir, mucho más que lo que se está invirtiendo. Entonces, hay una desvaloración también de la aportación social al desarrollo. Y así como este ejemplo... Estas remesas llegan en un año complicado, en años en que han aumentado las complicaciones para hacer llegar dinero por los problemas de los migrantes. Así es, y que mira que aún así se mantienen por arriba de la inversión extranjera directa que llega al Estado, ¿no? Por otra parte, cuando uno revisa a tu rollo humano, de lo que te das cuenta es que, si bien es cierto que sí se está invirtiendo mucho dinero en diferentes áreas, nos dicen, por ejemplo, que somos el Estado mejor comunicado, con más carreteras, pero lo que no nos dicen es que en el censo de gobierno, de calidad e impacto gubernamental que hace cada año el INEGID, y el último que se hizo, perdón, son bianuales, el último que se hizo fue en 2013, lo que no nos dicen es que el 75% de la población de Guanajuato piensa que no recibe la calidad ni la cantidad de servicios que debería recibir en carreteras y autopistas en el Estado. Entonces, la pregunta es si somos uno de los Estados mejores comunicados, la verdad es que solamente benefician a una parte de la población, no a toda, y que además los servicios que se están recibiendo son malos y muy caros. Tenemos los tronques carreteros, los libramientos carreteros, más caros del país, se paga por kilómetro alrededor de 5 pesos, cuando en los estándares internacionales deberían de estarse cobrando 80 centavos aproximadamente, Entonces, cuando uno ve todos estos indicadores, lo que uno está viendo es que en Guanajuato hay una enorme concentración del ingreso, una enorme desigualdad, y que si bien es cierto hay inversión, pues esta está dirigida a beneficiar a muy pocos. Pongo un último dato, el censo o los censos económicos del INEGID 2014, nos muestra que en Guanajuato el 96% de las unidades económicas tienen 10 personas o menos empleados. Estas solamente obtienen alrededor del 12% de la riqueza que se genera en unidades económicas en el Estado. Por el contrario, hay alrededor de 22 empresas que tienen más de mil empleados y con 35% del total de la riqueza, es decir, la polarización y la desigualdad es gigantesca en el Estado y evidentemente lo que está provocando es que la gente busque salir del país, buscar otras oportunidades y que definitivamente no tenga acceso a lo que se llama el bienestar. Es decir, que falta un equilibrio. O sea, Miguel Márquez, titular de un gobierno que debería estar preocupado por estos equilibrios, porque los sectores más atrasados avancen más rápido y los otros que van bien, pues que sigan bien, está únicamente presumiendo la parte presumible del Estado, que ni siquiera es mérito de su administración y olvidándose de todos los demás. Es un poco la tesis. Pero además, Arnoldo, no solamente es esto, es que es irrepresentable esta desigualdad. Ahí la cuestión relevante que tenemos es que, por ejemplo, cuando tú ves el índice de Gini del Estado, andamos en punto 480 y tantos, es decir, una desigualdad que nos marca que prácticamente el 1% de la población se estaría quedando con alrededor del 80% de la riqueza, mientras que los deciles más bajos, los 2, el 20% de la población, estarían sobreviviendo con alrededor del 4%, 5% de la riqueza que se genera en el Estado. Y para concluir, esto lo hace un gobierno que encabeza un exsecretario de Desarrollo Social que debería ser particularmente sensible al tema. Sin duda alguna. Y mira, aquí el dato más importante que yo considero de destacar del índice del desarrollo humano es que al ritmo que va Guanajuato le tomaría alrededor de 120 y 150 años alcanzar el nivel de desarrollo humano en estos sentidos de lo social que tienen entidades como Nuevo León o como el Distrito Federal. Es decir, vamos mal, pero no solamente vamos muy mal, vamos muy lento. Es inaceptable en cualquier entidad más con la riqueza, la infraestructura, los recursos con los que cuenta Guanajuato, tanto en términos ecológicos como humanos financieros. Es inaceptable que estemos a 150 años o 120, o en el mejor de los casos, a un siglo del nivel de desarrollo que han adquirido y que han obtenido en entidades como Nuevo León, como el Distrito Federal. Y aquí el dato es que los dos indicadores que nos dice la ONU que marcan la enorme desigualdad y la lentitud del desarrollo en el Estado son fundamentalmente la educación y el trabajo. Guanajuato tiene alrededor del 32% de su planta trabajadora en el sector informal y tenemos un peor índice o promedio de escolaridad del país. Con esto no podemos ir a ningún lado. Definitivamente, a mi juicio y al juicio de los expertos, lo que hace falta es un nuevo modelo de desarrollo que ponga más énfasis en el desarrollo comunitario. Como bien decías tú hace rato, que se haga énfasis sobre todo en la población en mayores desventajas, que es más pobre, que vive más la desigualdad, porque yo reiteraría, 150 años no los tenemos y es definitivamente una posición francamente inmoral pedirle a las generaciones futuras que esperen ahí a que sus tataranietos, porque aquí estaríamos hablando de cinco generaciones, que se esperen a que sus tataranietos vayan a ver el bienestar. Claro, y mientras tanto aquí presumir unas cuantas cosas y olvidarse de la gran parte que no está bien. Saúl, gracias por darnos un punto de vista diferente de la catapulta que hemos tenido en las últimas semanas y en los últimos días de información aparentemente muy positiva, pero que es muy incompleta también. Muy incompleta y de cifras alegres. Yo sí creo que el desanómico, cuando uno está acompañado del desarrollo social y del desarrollo humano, es una verdadera quimera. El desarrollo económico, el crecimiento, por sí mismo no garantizan ni bienestar, ni desarrollo social, ni desarrollo humano. Tiene que haber una política redistributiva del ingreso. Los estados lo pueden hacer. No lo han querido hacer porque lo más cómodo es sujetarse a la vicepresidencia económica que hay a nivel federal y que les digan cómo y dónde invertir y dónde gastar. Aquí lo que se requeriría es un gobierno con mayor posición, mayor frente ético, lo que el gobernador fue secretario de Desarrollo Social sabe bien de qué estamos hablando. Y yo creo que sí hay la oportunidad, pero sobre todo la responsabilidad ética de cambiar esto. Saúl, ojalá te veamos pronto por acá en el estudio para platicar de estos y otros temas. Claro que sí, Arnoldo, con muchísimo gusto y como siempre es un placer estar aquí en el estudio. Muchísimas gracias al doctor Saúl Garillano. Un abrazo, gracias. Desde la Ciudad de México, está trabajando en temas de desarrollo social en centros de investigación, también en la UNAM. Voy a una pausa.